Hola mis chiquis, bienvenidos un domingo más al canal ya estamos en septiembre y tocaba hacer un vídeo de tendencias de tendencias para otoño no hablo de tendencias de otoño e invierno porque aún es bastante pronto para saber lo que va a venir en invierno pero si las de otoño porque ya estamos viendo en tanto en revistas de moda como las pasarelas, como en las tiendas low cost, en las webs ya se está viendo lo que se va a llevar para este otoño y bueno yo voy a recopilar así tanto las tendencias que a mi me gustan como algunas que tampoco veo yo por el momento que vaya a utilizar y bueno como yo siempre digo tendencias hay muchas la clave está en saber cual van con nosotros, con nuestro estilo saberlas adaptar siempre a nuestro gusto y a nuestro estilo la moda va súper rápido así que ir en tendencia todo el día es como un poco complicado sobre todo en el campo de la mujer, en hombre la moda va un poquito más lento pero bueno siempre hay que saber adaptar las tendencias a nuestro estilo y nada yo os voy a decir las que me gustan y las que no me gustan tanto ¡Empezamos! Bueno antes de entrar en tendencias en concreto vienen como estilos muy random, muy diferentes unos entre los otros por ejemplo por un lado se va a llevar muchísimo la moda hippie o sea vuelve todo lo hippie, solo tenéis que entrar en Zara en su web y mirar por encima y veréis que vuelve totalmente el estilo hippie y por otro lado también se va a llevar todo lo contrario que es como el estilo worker el estilo de ir en blazer, en traje, la mujer trabajadora, no sé cosas que no tienen nada que ver entre sí pero que yo creo que no o sea que un día vayas hippie y otro día vayas con una blazer y un pantalón de traje es totalmente posible y en eso consiste la moda y nada y ahora sí vamos a meternos en las tendencias y en primer lugar quiero hablar de colores vale, ¿qué colores van a venir en este otoño? van a venir un montón como siempre pero yo me quedaría sobre todo con tres dos que me gustan y uno que no en primer lugar el rojo el rojo va a ser el color por excelencia de este otoño toda la gama de rojos, toda la paleta de rojos desde un rojo más anaranjado hasta un borgoña o sea tirando al granate pero sobre todo va a venir el rojo intenso, el rojo rubí o sea solo tenéis que ver, hay millones de prendas en rojo desde abrigos, sobre todo zapatos, camisas, o sea de todo o sea a mí el rojo me encanta, yo creo que favorece un montón y estoy súper contenta que venga en tendencia el segundo color que viene en tendencia es el amarillo el amarillo fuerte, cantoso yo el amarillo es un color que desde pequeñita le tenía muchísimo odio no sé por qué y de unos años para aquí me está gustando un montón y siempre que hay algo amarillo pues como que llama mi atención pues ahora estoy encantada de que venga en tendencia la verdad que sobre todo lo veo en vestidos o sea tengo unas ganas de encontrar el vestido amarillo perfecto que no os hacéis una idea vi uno en mango, en rebajas que me encantaba pero me quedé sin él y ahora hay uno de nueva colección que os dejaré por aquí que es ideal y ya os digo el amarillo va a venir con muchísima fuerza y el tercer color o colores más bien que vienen también para este otoño son los colores como metálicos, como galácticos a mí estos colores ahí atrás me gustaban mucho y de hecho yo tenía muchas faldas así en colores metalizados también partes de arriba lo que pasa es que con el rollo que viene en este año es muy galáctico para mí no me gusta, o sea no lo acabo de encajar pero ya os digo nunca hay que decir nunca y igual dentro de dos meses pues me encanta bueno ahora pasamos a estampados y hay un clarísimo ganador que son los lunares o sea este año nos vamos a cansar de ver prendas de lunares y lo que me gustan a mí los lunares es que yo creo que tendría que haber nacido en el sur entre lo que me gustan los lunares y lo que me gusta el flamenco vamos pero no que estoy muy contenta de ser gallega pero de verdad o sea los lunares lo vamos a ver en todo tipo de prendas sobre todo en vestidos, en partes de arriba yo ya vi alguna blazer con lunares incluso no sé zapatos de lunares no sé a mí los lunares me encantan no sé yo creo que favorecen mucho o igual no pero yo veo una prenda de lunares y se me van los ojos totalmente sobre todo lo vamos a ver en blanco y negro o negro y blanco pero bueno también lo van a incorporar yo creo en más colores y es el claro ganador como estampado de esta temporada y luego va a haber otros dos estampados que van a estar de continuación del verano porque ya se llevaban el verano que son las flores y las rayas sobre todo las rayas en vertical como os contaba también en el vídeo tendencias de verano o sea no son estampados la verdad que son estampados bastante temporales porque los estamos viendo temporada tras temporada pero es cierto que siguen sobre todo vamos a ver muchísima camisa de flores vestidos de flores camisas de rayas vestidos de rayas y bueno yo son dos estampados con los que me siento muy cómoda y que siempre incorporo prendas de ese estilo a mi armario por último y los que menos me convencen porque igual son muy serios para mí pero yo entiendo que son dos estampados que gustan un montón va a ser la pata de gallo y el cuadro de príncipe de gales vuelven esta temporada vuelven sobre todo en forma de blazer o también en faldas he visto bastante falda de pata de gallo o de príncipe de gales y bueno este es un estampado que viene casi bueno igual año sí año no pero que sí que suele venir muchos otoños y bueno yo es que es como os decía me siento un poco seria con él pero es cierto que sí que a veces incorporo prendas con este estampado a mi armario y las mezclo como con cosas totalmente contrarias para darle un rollo diferente por ejemplo tengo esta americana que es de príncipe de gales y la verdad que sí que le he dado bastante uso y me gusta mucho el rollo tenéis una igual a esta en Pull&Bear que yo creo que además está 20 euros está súper bien de precio y la verdad que por ejemplo esto me lo pongo con una camiseta un poco marroquera unas vans y una falda de cuero y sí que me gusta un montón ahora vamos a pasar a los tejidos que la verdad que vienen bastantes el ganador yo creo que va a ser el pelo porque vamos a ver pelo por todos lados en todas partes o sea va a haber pelo hasta desde los zapatos de pelo que esto es lo que crea más controversia yo creo porque a no todo el mundo le gusta el pelo en los zapatos yo ya os adelanto que a mí sí abrigos de pelo vienen un montón los abrigos de pelo y sobre todo en colores fuertes en colores llamativos pero esto lo vamos a dejar un poco más para invierno porque hablar en septiembre de abrigos de pelo como queda un poco de yuyu también va a venir el pelo hasta en fundas de móviles sí ya ha empezado a haber muchísimas fundas de móviles de pelito en los bolsillos de las camisas por ejemplo o sea es que vamos a ver mil prendas de pelo pelo en cualquier tipo de prenda que nunca os pudieseis haber imaginado pues este año yo creo que las vamos a ver también vamos a ver mucho la pluma la pluma sobre todo la vamos a ver en zapatos ya he visto bastante zapato de pluma también en los bajos por ejemplo de los pantalones o en los bajos de las camisas a mí como que siento un poco amor-odio de esto los zapatos sí que me suelen gustar bastante los que he visto hasta ahora pero por ejemplo en los bajos de las camisas o chaquetas de plumas no lo acabo de ver tanto otro tejido que vamos a ver bastante es la imitación a la seda o tejidos parecidos a la seda con esa caída, esa fluidez y ese brillo típico de la seda sobre todo lo vamos a ver en vestidos en camisas y bueno a mí tengo que decir que me encantan los tejidos que se parecen a la seda la seda en sí es un tejido bastante caro por tanto lo suelen imitar en las tiendas sobre todo low cost y a mí me encanta o sea yo creo que una prenda con estos tejidos pues como que es mucho más elegante no sé yo soy súper fan de la imitación a la seda que puede ser como un raso también no sé más o menos bueno y ahora vienen también en tendencia dos tejidos que no me gustan tanto como son la pana y los tejidos transparentes yo a la pana le tengo un odio terrible desde que soy pequeña porque mi madre tenía la manía de vestirme de pana de arriba abajo pantalones de pana cazadora de pana yo creo que la pana es un tejido que no favorece bastante no estiliza yo entiendo que es un tejido que para invierno está muy bien porque es bastante calentito de hecho a muchísima gente le encanta la pana pero yo le tengo esa manía desde que soy pequeñita entonces no creo que a mi armario entre ninguna prenda de pana pero bueno nunca se puede decir nunca como os digo en cuestiones de moda y por otro lado están los tejidos transparentes o sea chaquetas o chaquetones o plumas transparentes de plástico no sé a mi eso no me convence me parece que es el mítico chubasquero que te compras cuando estás en un parque de atracciones para no mojarte las atracciones de agua bueno a mi los plásticos estos los tejidos transparentes por ahora no me convencen pero no sé dentro de unos meses en cuestión de escotes vamos a seguir viendo escotes súper pronunciados escotes cruzados como el que llevo en el vestido de hoy y tengo que dar las gracias a la industria de la moda por seguir permitiéndome llevar este escote durante este otoño que sigan saliendo prendas con escotes tan pronunciados porque a mi me parece que favorecen un montón que no sé a mi me encantan yo os lo dije en muchísimas ocasiones y vamos a seguir viendo vestidos súper escotados blusas súper escotadas tops muy escotados también con el lazo aquí en medio del pecho esto se vio mucho este verano y vamos a seguir viéndolo y yo tan feliz en cuanto a calzado tenemos varios estilos bastante definidos en primer lugar tenemos los botines calcetín que son estos botines como de tejido súper elástico que os voy a dejar bastantes por aquí por la pantalla porque simplemente hay que entrar en Zara en la sección de botines y veremos que la gran parte de los que tienen son en esta tendencia yo creo que es un botín que no favorece en excesivo porque sobre todo en las que somos bajitas no es un botín que suele venir la caña bastante bajita sino que suele ser una caña media y la caña media cuando alguien es bajito como yo pues la hace aún más bajita de lo que es pero sin embargo es un botín que me gusta bastante y que ya tengo unos del año pasado y seguramente incorpore alguno nuevo esta temporada y es un estilo que yo sé que no le gusta a todo el mundo también vamos a ver vamos a seguir viendo los mules que ya venían en las temporadas anteriores y van a venir pero van a ir mules bastante más exagerados no los típicos moccasín pero de estalonados sino mules con flecos en terciopelo mules con joya o sea mules muchísimo más llamativos a mí ya os dije muchas veces que es un zapato que me resulta súper súper cómodo para mí suele ser como andar en zapatillas de casa y es un zapato que yo me pongo muchísimo en mi día a día así que estoy contenta de que los hagan cantosos porque a mí los zapatos me suelen gustar cantosos los que no les suelen gustar a nadie esos son los zapatos que me suelen gustar a mí también está muy en tendencia el mini tacón y la punta estos son de Zara de rebajas pero por ejemplo los tenéis en negro esta temporada y son ideales es un tacón que estiliza bastante que me parece un tacón súper elegante pero sin embargo es bastante inestable e incómodo porque al ser tan pequeñito y tan estrechito y tan finito pues como que te va bailando el pie sobre todo en zapatos abiertos como puede ser este pero también vamos a ver la punta y el mini tacón en botines de hecho hay unos ideales que les tengo echado el ojo desde hace muchísimo en color rojo y en todo tipo de zapatos pues nos vamos a ver este estilo de tacón también está súper en tendencia como os ponía antes en situación los zapatos de pelo sobre todo bueno en verano hemos visto un montón de sandalias o palas con pelo yo tengo bastantes pero sobre todo esta temporada vamos a ver mules con pelo a mí los zapatos de pelo es algo que me gusta desde que empezaron a salir como hace dos temporadas de hecho tengo unas unas palas o sea unas mules perdón de piel y de pelo de Zara el año pasado que las he puesto un montón yo creo que igual este es el tipo de calzado más controvertido que genera más polémica porque a mucha gente lo riza el pelo y los zapatos a mí como os digo me gustan pero bueno dentro de zapatos de pelo hay de todo hay desde los que yo me pondría y de hecho me encantan a los que no quiero ver ni en pintura os voy a poner un ejemplo por aquí y es que por dios se puede ser más feo que este zapato o sea es que dentro de las tendencias hay siempre un poco de todo y yo creo que esta es la antítesis de un zapato de pelo bonito o sea es que es terrorífico cuando lo vi fue en plan por dios pero que es esto o sea ni para ir en carnaval es disfrazada de oveja o sea me parece terrible o sea ya mezclar pelo con tacón mmm señores a ver si nos centramos y por último es el vinilo en los zapatos los zapatos transparentes estos ya los empezamos a ver como en las pasarelas del año pasado y era como uy zapatos transparentes esto que es a mi yo tengo que decir que no me convencía mucho pero que por ejemplo Stradivarius este año ha sacado unos botines transparentes que si que los veo bonitos y que yo si que me compraría lo malo que yo creo que es un zapato incómodo porque al fin y al cabo es un zapato de plástico que ahí dentro te tiene que estar sudando el pie o sea no sé aún sigo teniendo como un poquito amor-odio con esta tendencia ahora vamos a hablar de las faldas y que faldas vienen en tendencia bueno pues vienen sobre todo las mini faldas las faldas para enseñar tierna es lo que más vamos a ver este otoño yo encantada porque yo como sabéis voy siempre en vestidos y en faldas todo el año y las mini faldas son mi perdición sobre todo vamos a seguir viendo y esta tendencia también la recogemos del verano las faldas vaqueras las faldas vaqueras si se llevaban un montón en verano en otoño la vamos a ver un montonazo de hecho es que hay mil millones de faldas vaqueras bordadas con tachuelas con anillas o sea todo tipo de faldas vaqueras en color negro en blanco en diferentes tonos de azules con rotos sin rotos o sea yo creo que va a ser una tendencia que vamos a seguir viendo todo el otoño y yo encantada porque no me las quito de encima en cuanto a los vestidos también vamos a recogerlos un poco de las tendencias que venían para verano y es que se van a seguir llevando los vestidos grab como el que llevo puesto que son vestidos cruzados tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo esto lo hemos visto mucho en tendencia esta temporada de verano y se va a alargar durante todo el otoño y a mi es un tipo de vestido que me encanta sobre todo vestidos de este tipo en estampados este por ejemplo de estrellas o estampados de estrellas no los mencioné antes pero también se va a ver mucho sobre todo en camisas sin vestidos también en flores en lunares como hablábamos antes o sea todas las tendencias de las que hablamos antes pues ahora se aplican a las prendas concretas y también se van a llevar otra vez los vestidos midi sobre todo los vestidos midi florales y a mi es un vestido que para verano no me gusta tanto porque igual me gusta más enseñar pierna porque estamos más morenitos pero para otoño me encanta con unas sneakers yo creo que hacen looks perfectos otra tendencia que vuelve son las camisas pijameras y estoy súper feliz porque me encantan en Zara tenemos un montón de estilos tanto de rayas como de flores como lisas en colores chillones o sea a mi me encantan de hecho es que me quiero comprar todas todas las que salen me gustan y tengo una obsesión así un poco rara con este tipo de camisas yo creo que en una de limbaquera quedan de maravilla y no sé me encantan me encantan este tipo de camisas de hecho ya me he comprado dos que os enseñaré prontito en un haul en cuanto a bolsos tenemos tres tendencias yo creo principales la primera son los bolsos red la típica malla de red para llevar la fruta de toda la vida bueno pues ahora viene en tendencia como bolso a mi me gustan en concreto este lo podéis encontrar en aliexpress os voy a dejar el link en la cajita de información lo tienen en todos los colores bueno yo para probar en primer lugar me pedí el color neutro este el color beige porque yo creo que da con todo y ya una vez que veía como era pues si tal me pedía otros colores pero también los tienen en colores pastel y me encantan y yo creo que va voy a pedir varios porque rondan sobre los 2-3 euros está muy bien de precio y bueno este es poco práctico como podéis ver porque hay que meterle siempre un neceser porque no vamos a llevar todas las cosas a la vista pero yo creo que dan un toque genial a los looks en segundo lugar tenemos en tendencia los bolsos de madera si para verano veíamos los cestos de hipermoda que no se pudieron llevar más que este año los cestos ahora vamos a ver los bolsos de madera tenemos el típico que sacan todas las influencers que es el de la marca Kult Gaia que bueno es un bolso de madera que os voy a dejar por aquí que la verdad que a mi me encanta es así como con forma de media luna también saco Zara 1 cuadrado que es de nueva temporada pero está agotadísimo y bueno este bolso del que os comentaba ronda como unos 200 euros a mi me parece super caro para un bolso de madera bueno pues tenemos la suerte de que ahora lo han empezado a clonar y mientras que no los sacan en las tiendas low cost Amazon y Aliexpress tienen sus respectivos así que os voy a dejar links por aquí tanto de Amazon como de Aliexpress donde es tal cual la copia y yo ya se lo he visto a muchas chicas que lo han comprado y le ha llegado y es tal cual el mismo y en tercer lugar tenemos los bolsos de plástico los bolsos de mano de plástico como los de guardar los juguetes de cuando éramos niñas pequeñas bueno pues eso os vuelve en tendencia eso se los he visto sobre todo en H&M en las tiendas low cost sobre todo en la parte de niña de H&M y bueno tienen colores así un poco estrambóticos como rosa azul y no sé qué y luego tienen el negro que es el que yo creo que me voy a coger porque además están sobre a 5 euros bueno vamos a pasar a accesorios para acabar en primer lugar os quiero hablar de los pañuelos los pañuelos para llevar al cuello pero que no solo se van a llevar al cuello sino también colgado en los bolsos o a modo de diadema o a modo de pulsera y es que se van a llevar mucho los pañuelos así como tejidos así como muy sedosos de colorines cuanto más colorines mejor yo os enseño estos dos que tengo de Verska los dos son de la temporada de verano pero ahora en otoño han vuelto a traer un montón de variedad y aunque en Zara también tienen un montón yo recomiendo los de Verska porque suelen estar a mejor precio que los de Zara los de Zara suelen subirse un poquito más a la parra como siempre con los precios y en Verska tienen un montón de variedad a precios menores también van a estar súper en tendencia los pendientes exagerados de hecho yo creo que unos pendientes grandes y bonitos pueden salvar un look por ejemplo un total look en negro y te pones unos pendientes súper exagerados por ejemplo amarillos y yo creo que vas ideal yo lo malo que tengo es que tengo mal los agujeros de las orejas y no puedo utilizar pendientes tan grandes que me pesen porque bueno son malos para para mi salud entonces la verdad que me da mucha pena porque me encantan y otro accesorio que va a estar súper en tendencia esta temporada van a ser las gorras marineras ya las veíamos el otoño pasado yo me compré una y la verdad que no me quedan muy allá es un accesorio que me encanta verle al resto de la gente pero que en mí misma no me lo veo bonito o sea yo creo que no me favorece pero las vamos a volver a ver incluso en estampados como pata de gallo bueno mis chiquis y hasta aquí ha llegado el repaso a estas tendencias que van a venir para otoño seguro que hay muchas más pero no podríamos no nos daría tiempo o si a contarlas todos pero estaríamos aquí hasta mañana espero que os haya gustado mucho el vídeo que le deis un like porque me ayuda un montón que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos por aquí y os mando muchísimos besos muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo no ni ni cards